Sí, 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 se oye. Buenas tardes a todos, bienvenido a este concurso de educación al día de enero que realizamos en este partido de México. Quiero agradecer a todos los niños que han participado de él, los que estén aquí esta tarde y los que se han quedado por el camino, que también no había gustado estar aquí. Gracias a todos los niños que se dedican a este partido de México durante el año y también a todos los niños que han venido a ayudar a esta tarde y también muchas gracias a dos chicas que han venido de la Jajatira, Provincia de Tráfico de Industria y a dos niños que vienen de la Universidad de México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, gracias a mi compañero también, a la Jali que me acompaña y por último también quiero agradecer a todas las empresas que gracias a ellas podemos dar los grandes premios que tenemos aquí en la Jajatira. Muchas gracias por la colaboración que han podido darles cada uno de sus familiares y nada, a ver que me han sido los mandadores y sus palabras de la Jajatira y de la Jajatira. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primer lugar, saludar a las dos policías locales de la Jajatira que nos acompañaron esta tarde, a las dos personas también que viven en la Dirección General del Tráfico, a la Policía Local de la Jajatira y felicitarles también por esta organización y esta paciencia que vienen durante todo el año con los pequeños. Saludar también a mis compañeras que están aquí, las pasajeras del Ayuntamiento de la Jajatira, a todos los niños, a los papás, a los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan. En primer lugar, quiero felicitar a todos los niños ganadores de hacer su uso de seguridad vial, pero no solo a los ganadores, sino a todos los niños que han participado, porque la seguridad vial es muy importante en nuestra vida. Sabemos que, por desgracia, todos los días, muchísima gente muere por accidentes de tráfico, sobre todo gente. La verdad es que una serie de medidas, pues esa mortalidad se va reduciendo una vez más, pero todavía hay que seguir y sobre todo hay que pensar por los más pequeños, por los niños, los que estén aquí. Y yo creo que con todas estas clases que me han dado, esto el día de mañana va a ser para mucho y yo me he dicho que esa mortalidad que va bajando año tras año, pues siga esa tendencia. Y el día de mañana que vosotros hoy os seréis los futuros conductores de coches, de motos, etc., pues la finalidad que a los 22 años os va a servir. También a todos los niños tengo que decir, puesto que habéis aprendido muchas cosas de aquí, que cuando veáis que vosotros papás se saltan un semáforo y corren mucho con el coche, o hace cualquier cosa que no es correcta que también vosotros seáis policías y se lo echéis en cara a mi papá. El semáforo está en ámbaro, está en rojo, no sé, no hay que saltárselo. Un paso de teatrones, pues no hay una persona que va a cruzar, papá tiene preferencia a la persona. O si va a una velocidad defensiva, papá no puede adaptarte con el coche que puede pasar en la vida. Y nada, he dicho todo esto, pues nada, vamos a pasar a entregar los premios que están ya, los niños están ya deseando. Y nada, felicitaros a todos por este deseo del curso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.